Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! Tachira tenía trozol, trozol, trozol y espantado. ¡Se vino Taro, respando! ¡Azcobroveño! El campeón nacional Juan Balbón y el Tachira se le aportó y para el film, el lobo Campaniego y se le fue arrastre. ¡Guaricó! El campeón nacional Rodrigo Maña es la extraordinaria guerrillera de Azrubel Marigua y Mano Cruzá se le aportó. ¡Taro! Tachira, Tachira, Juan Bordoni, Garricha de Miguel Catar, que se echó en el Taro, lo que pasó Ferratrillo. Taro que se ve enrapando los coreles, buscando el centro de mangue con el campeón nacional. ¡Falda, Taro, que le aportó de Garricha! Y para el film, el lobo Campaniego, Catarro. Y a Correño. Taro, Taro, se venga bien listo. El campeón nacional Luis Navarro. ¡Carlota K! En Nueva Esparta, en menos centro de mangue. Taro que se va buscando la zona del tapón de la misma. ¡Con la misma se le aportó Navarro! ¡Y el Taro lo alargó! ¡Tachira! ¡El campeón nacional Juan Bordoni! ¡Se para el Taro a seguir corriendo! ¡Buen ganado! ¡Buen ganaría Puro Lomo! Taro que se va hacia la zona del tapón de la manga, tapón Capadocia, que se le aportó. ¡Y el Taro lo alargó y se le fue arrastre! ¡Dos minutos! ¡Apure! ¡Isaías Hernández, sustituta! ¡Taro que se ve en el camiondito! ¡Con el del estado Apureza y se le aportan sustituta! ¡El amigo Flores! ¡Todos los giros y llenas son el tapón de la manga, el tapón Capadocia, el tapón Globovisión! ¡Ay, los tapados, los characos! ¡Taro se ve en el camiondito! ¡Apure en el Taro! ¡Váyanse hinchando, vayan apretando! ¡Colegora el turno número 24! ¡Y después del 24 regamos la manga! ¡Oh, Marquez de la Guaira, Zamora del Characuy! ¡Silva en los Espartis y Branchos de Mérida! ¡Previdos! ¡Todos los colegadores del Distrito Capital detrás del palco central! ¡Todos los colegadores del Distrito Capital! ¡Un minuto a uno! ¡Misita, chicos, el tiempo y se va! ¡Taro que se le ve en ese camiondito hacia la zona del tapón de la manga! ¡El VIP de Mercedes allá! ¡Taro gira allá! ¡Y de Yagurvina! ¡Taro girando el tapón de la manga! ¡Apuren el Taro! ¡Atención los colegadores del Zulia al camión de la Martinera! ¡30 segundos! ¡Los colegadores del Zulia al camión de la Martinera! ¡Aprovechen todos los 24 para sus reuniones! ¡Vamos! ¡Vamos a regalar la manga! ¡Taro se que bienita lo ha gastado de la taranquera! ¡Tapón central! ¡Pure en el Taro! ¡Taro que se ha ido por la misma se la partó! ¡Y por el Filmen Lobo Campanía! ¡No es puerta! ¡No es puerta! ¡No es puerta! ¡El campeón nació Luis Navas! ¡Lo que pasó con Rastrillo! ¡No! ¡Pero el tiempo está vencido Navas! ¡Tiempo vencido!